La pandemia por el COVID-19 en todo el mundo ha generado un sinfín de historias y noticias que quedarán para la historia. En nuestro departamento y por las calles de toda la ciudad nos encontramos con una muy particular, un ciudadano de carne y hueso que lucha todos los días por protegernos de este letal virus. Pues sale en medio de esa pandemia que aún así todos piensan, le dicen esa, pero aunque esa todavía no ha pasado, sigue aún con nosotros. A pesar de todo eso, pues yo un día salí a la calle y era tan importante el uso del tapabocas que la gente salía sin su tapabocas ni nada de eso. Yo veía a mucha gente sin tapabocas y la gente en medio de ese furor, tantas muertes, los medios de comunicación, todos hablando de las cifras de muertes que estaba pasando a nivel mundial. Entonces dije, ¿por qué no crear un superhéroe? Y entonces vi que lo que representaba esta pandemia era el tapabocas. Entonces dije, ¿por qué no crear un personaje que se llame Tapabocamán, el superhéroe de la prevención? Y ahí es donde nace este personaje. Y es que al mejor estilo de cualquier superhéroe, él también tiene sus propios poderes, o mejor dicho, sus propias armas. Las herramientas que tiene Tapabocamán, pues, son estas, son mis armas, se pueden decir, de este gran superhéroe, que es el alcohol para desinfección de manos, desinfectarle las manos a todas las personas que estén en los parques, en las diferentes partes y lugares donde yo vaya a compartir su tapabocas, que es lo importante también, siempre obsequiando su tapabocas. También hay algo muy importante que quiero decir, y es que durante la pandemia los precios de los tapabocas subieron demasiados, entonces había gente que la verdad no tenía para un tapabocas, entonces siempre tuve esto como de entregar, de regalar tapabocas. Y tercero, para medirle la temperatura a las personas, a la gente, eso fue algo muy importante, pues, el COVID-19, en una de las cosas que se registraban era que la fiebre era alta, entonces la temperatura se subía, entonces siempre se manejaron estos protocolos y seguimos todavía manejándolos a la perfección. Un santandereano que sin pretensión de fama alguna encontró en una crisis la mejor forma de sentirse más humano y contribuir con sus propios recursos económicos a mejorar la cultura y educación sobre la conservación de la vida. Yo creé algo que se llamó el aplausotón por el cuerpo médico de Santander. Estuvimos por diferentes partes, estuvimos por diferentes hospitales y clínicas, dándoles ese espacio a los superhéroes de la bata, a los que realmente en pandemia estuvieron arriesgando la vida porque a eso le llamo yo arriesgar la vida, en un trabajo de sacrificio, en un trabajo donde quizás salían de su casa, pero no sabía si volverían porque, pues, en cualquier momento se podían infectar. Y es que, como en toda batalla, no la ha tenido nada fácil. En palabras de este superhumano, han sido meses muy duros, pero más que eso, ha sido inevitable controlar el irrespeto y la falta de tolerancia de muchas personas. Estaba haciendo la campaña en la 27 en la clínica Comuneros y un hombre estaba en la esquina y le dije, hombre, póngase el tapabocas, no tenía tapabocas, entonces me dijo, no, yo no necesito eso, que yo no sé qué, y pues yo saqué un tapabocas, le dije, mire, yo te regalo uno. No, yo no necesito eso porque eso es un orden mundial, eso es mentira, el COVID no existe y que yo no sé qué. Entonces, empecé y le seguí repicando, oiga, no sea irresponsable, por favor, póngase el tapabocas. En ese mismo instante ese hombre se me viene con toda la fuerza y mejor dicho, y me golpea. Sin embargo, yo no dije nada, simplemente agaché mi cabeza, dije, bueno, no importa, voy a seguir con este alabón. Sin duda alguna, un ser creativo que con la ayuda de una costurera y un amigo diseñaron un uniforme digno de cualquier liga de la justicia y hoy aprovecha las cámaras del café de la mañana para enviar un claro mensaje a todos los ciudadanos. Claro, esta es la invitación para todos, absolutamente todos los televidentes, para todas las personas que están viendo este gran programa. Quiero comentarles algo muy importante y es, por favor, sigan con los cuidados, sigan con la desinfección de manos, sigan utilizando sus tapabocas, sigan manteniendo la distancia. Si van a salir a algún lado, con responsabilidad. Si van a ir a una discoteca, háganlo con responsabilidad. Así que, pues, ya se abrió todo, absolutamente todo, pero vamos a hacerlo con responsabilidad. Vamos a seguir teniendo estos cuidados, que hace rato nos los implementaron, pero hay que seguir. Porque está la vacuna, no bajemos la guardia. ¡Bravo! ¡Qué buen trabajo realizaron! Luis y Jason, felicitaciones por esa historia y todas las historias de mi gran equipo de periodistas, porque han estado fantásticas. Así es, Ángelo, definitivamente una gran historia y para ustedes, ciudadanos, que si lo llegan a ver en casa, en las calles, perdón, por favor, no sean groseros con él. Simplemente está tratando de ayudar a que esta pandemia que estamos viviendo pueda disminuir y podamos regresar o por lo menos tener una mejor calidad de vida. Ya saben, el tapabocamén por todas las calles de nuestra ciudad. El tapabocamén, lo bautizaste ya. ¡Tapabocamén! Bueno, bueno.